Sean todos bienvenidos al canal Daniel Romero Fragrances. Soy su amigo Daniel Romero y el día de hoy quiero platicarte de una fragancia más de la línea Dior Homme. Siguiendo con la serie completa y en este caso te voy a traer Dior Homme en su versión 2011. Quédate a verlo por favor. Hola amigos pues bueno yo les quiero contar sobre Dior Homme en su versión 2011 y pues bueno quiero platicarte y haciendo un pequeño paréntesis. Ya que esta fragancia obviamente pues que tengo en mis manos sufrió una pequeña reformulación de su fórmula original que fue en el año 2005 cuyo perfumista de esta fragancia de 2005 fue Oliver Polch. Oliver Polch al heredar el trono que su papá tenía como perfumista firma de la casa Chanel pues decidió jubilarse Jax Polch obviamente al dejar el puesto vacante en la casa Chanel pues le dijo a su hijo o por recomendaciones de él mismo. Oliver Polch tomó las riendas como perfumista firma de la casa Chanel y dejó la vacante abierta para la casa Dior. En este caso pues bueno esa fragancia cuya característica principal era prácticamente la misma fórmula a excepción de que traía adicional a esta cardamomo y también pues como característica principal tenía la pipeta de color plateado. Y yo he preguntado respecto a esta fórmula y la verdad no la he probado simplemente me han comentado personas que la tienen que en su salida es un poco más potente es un poco más floral que esta. Obviamente pues bueno tiene sus ligeras diferencias pero bueno en el 2011 llegó François Machic quien se consagró como perfumista firma a partir de ese año del obviamente la elaboración y la reinterpretación de esta fragancia llamada Dior. Bueno ahora bien yo te voy a contar mi historia sobre cómo conocí a Dior. Yo iba caminando en una ocasión por una tienda departamental y pasando por el área de perfumería se acercó a mí una persona que me dijo deberías de probar esta fragancia. Esto ocurría más o menos en los años 2016 por ahí más o menos yo me acerqué y obviamente pues tratando de entender y pues comprender que esta persona pues estaba haciendo su labor de venta. Pues esta persona me ofreció Dior Savage yo la verdad pues quedé fascinado con el aroma de Dior Savage pero pues obviamente me dijo pues bueno o sea como que me vio que no iba a comprar esa fragancia. Y me dijo bueno en este lado tenemos pues más opciones por si quieres probarlas y obviamente son un poquito más complicadas pero para narices más refinadas y dije bueno narices más refinadas déjame ver qué tal me sienta a mí. Y empecé y obviamente probé Dior y en ese momento me quedé un poco sorprendido porque pues si dije la verdad es que esto quizá no sea para mí o sea yo estaba muy acostumbrado en esa época a utilizar fragancias fáciles, fragancias azules, fragancias que pues obviamente fresquitas, aromáticas, super o sea super mainstream ¿no? O sea la verdad nada arriesgado en ese momento pues ¿qué pasó? la persona el vendedor de Dior me dijo deberías de atomizarla en tu piel esta fragancia y probar más o menos el desempeño como va en tu piel yo creo que pues es una fragancia pues si ya para pues entornos un poquito más elegantes este por ahí como trabajo o sea yo en ese entonces pues era entre semana tengo que decir que era un día de trabajo llevaba traje yo soy abogado entonces pues de alguna manera mi vestimenta va un poquito de la mano con la formalidad y en ese entonces pues bueno traía portaba un traje entonces pues bueno la probé la atomice en mi piel y ¿qué pasó? pues me fui y pues obviamente lo primero que dije huele muy raro el tema aquí como muy atalcado no sé creo que no es para mí sucedió que pasando las horas me llegaba una ráfaga increíble de un aroma tipo atalcado achocolatado y yo buscaba donde venía ese aroma ¿no? obviamente esta fragancia pues me dio una sorpresa de que dije bueno creo que es esto pero no sé o sea no estoy tan decidido a comprarlo pasaron unos años más por hoy de 2017 o 2018 pues decidí adquirir esta fragancia la adquirí y pues en ese momento o sea me costó mucho trabajo esos años que pasaron en conseguirla o más bien en poderla entender hasta que o sea yo regresaba a las tiendas departamentales y siempre me atomizaba de nuevo en la piel y siempre salía diciendo es que es rara esta fragancia pero terminaba yo convencido de que era una fragancia importante o sea que te hacía sentir diferente y entender que tenía una versión aromática un poco o un tanto diferente a lo que se venía manejando entonces yo entendí que parte de la elegancia que yo buscaba proyectar pues quizás estaba en una fragancia diferente a lo que se venía manejando entonces pues bueno decidí pues voy a probar a ver qué tal me funciona esta fragancia me la compré yo sorpresa pues me funcionó y me encantó demasiado y pues bueno a partir de estos días esta fragancia se valora demasiado ya que tristemente ha sido descontinuada y pues bueno te tengo que decir que es descontinuada o mejor dicho reformulada ya que hay una versión es la versión 2020 que en un vídeo próximo te haré la reseña pero bueno en este caso tiene esta fragancia como notas características la nota de salida de lavanda bergamota y salvia la salvia es una nota floral un poco amentolada fresca que te hace referencia y ya se acompaña con la bergamota y provoca que esta fragancia en su salida tenga una sensación un tanto fresca sin embargo en las notas medias viene inmediatamente la nota característica y principal de toda la línea de orón que es la flor de iris esa flor atalcada que se que nos evoca el olor a maquillaje a lipstick o lápiz labial y es la cuestión más complicada de entender en esta fragancia obviamente pues bueno no huele 100% a maquillaje simplemente te trae referencia a esta situación pero al olerla viene acompañado de una nota un tanto tenue que es el cacao o sea no huele a chocolate o axi de chocolate pero esa esa compañía entre el cacao y el este y en la nota de iris y luego con una pizquita de ámbar que dulcifica todas estas notas todas estas notas medias provoca una sensación un tanto adictiva al estar oliendo esta fragancia y proyectando obviamente esta fragancia se hace muy muy buena muy adictiva y es lo que vale la pena de esta fragancia en sus notas de fondo tiene vetiver tiene cuero y también tiene patchouli esta fragancia como tal al tener ese fondo un poquito más pesado es ahí donde yo entiendo la versión masculina de el iris obviamente el iris a mí me reflejaría que es una nota 100% femenina pero no o sea al estar acompañada de cuero este y patchouli y pues la cuestión del vetiver que es un tanto este utilizada para fragancias masculinas pues la verdad es que ya ahí entiendes el por qué pues es om o sea que om quiere decir hombre de alguna manera esta fragancia es un parteaguas en la perfumería y por eso te quiero compartir mi fascinación por estas fragancias de orón porque fueron un tanto atrevidas un tanto mucho o sea buscando pisar terrenos que la perfumería pues no lo había hecho o sea siempre entendías si esta es una versión o esta es una fragancia masculina y listo pero está este atrevimiento a utilizar notas muy raras que hasta en ese entonces pues realmente no se utilizaban sobre todo en la perfumería comercial pues la verdad pues fue lo que a mí me llamó la atención y lo que me enamoró de esta fragancia en específico en cuestión de longevidad más o menos trae una longevidad entre 7 y 8 horas la verdad es que pues me ha durado lo normal proyección y estela la verdad son moderadas pero la verdad vale mucho la pena en cuestión de utilizarla en un ambiente de oficina un ambiente semi formal o formal la verdad si tú eres abogado contador y buscas tener una presencia importante pues esta fragancia funciona de manera importante hay que tener mucho cuidado con esta fragancia porque ya hay una versión nueva que es la Dior OM 2020 que está muy buena pero es totalmente diferente a lo que yo te estoy contando la cuestión característica te voy a dejar una imagen en la pantalla para que te des cuenta más o menos cómo es el frasco si es que no lo conoces pero bueno en específico esta fragancia es ahora considerada una joya por el cambio que hubo en el 2020 al quitarle principalmente la nota de I en específico la fragancia ahorita pues no está comercializada en tiendas departamentales es muy difícil conseguirla hay tiendas outlet y tiendas que o perfumerías que lo están vendiendo si tú vas a una perfumería y ves una caja que diga en el código bach que es el número de serie que viene abajo de la caja y que sea menor al 2020 la verdad es que si te recomiendo conseguirla porque es una joya lo que estás comprando por la dificultad de conseguir esta fragancia Dior al considerar la nota de iris dentro del mundo de las fragancias para hombres o en su fragancia Dior OM provocó que muchísimas marcas comerciales empezaran a hacer sus versiones de fragancias para hombre con la nota de iris ya que esa nota pues provocó la verdad o sea estuvo en boca de muchas personas y la verdad es que esta fragancia es considerada como una de las mejores fragancias que existe en la historia de la perfumería entonces por eso amigos yo se las quiero recomendar y pues por último te quiero pedir que me sigas en mi instagram como danielomero fragrances también sígueme en youtube en mi canal y dale click a la campanita para que cuando yo suba un vídeo inmediatamente te lleguen las notificaciones y por favor una última cosa cuídate mucho ¡Gracias por ver!